A la vista tenemos la unidad que ingresó el corralón, es un SEAT Toledo 2015 blanco con un inventario 16BR40045. Vemos su parte frontal dañada por el impacto, aquí vemos la fase toda dañada y la parrilla. No presenta unidades de luces, cofre dañado. El parabrisas es estrellado también. Tenemos el lado izquierdo de la unidad. Sus dos llantas con rines en buen estado, salpicadera en buen estado también. Sus dos puertas con cristales y espejo exterior en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa cajuela. Ahí se ve la marca donde le quitaron cola de pato. Calavera izquierda en buen estado, la fascia. Se encuentra en buen estado también. Calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad. Llanta trasera con rines en buen estado. Aquí vemos el tapón de gasolina, así lo presenta y la sobretapa le falta una tapita. Sus dos puertas con cristales en buen estado. Espejo exterior dañado por el mismo impacto. La salpicadera dañada. Llanta con rines en buen estado. Tenemos el interior de la unidad. Bolsa de aire accionada por el impacto. Una visera fuera de posición. Esta unidad es estándar. Palanca de velocidad si funciona. No presenta estéreo. Aquí vemos su llave de encendido. Si abre su llave. Si es su llave. Los asientos delanteros en buen estado. Aquí en el poste interior del lado izquierdo. Le falta una moldura. Tenemos el asiento trasero. Aquí vemos el alma dañada. Un pedazo de alma. Aquí vemos el otro pedazo. Una unidad de luz que está rota. El asiento trasero en buen estado. Aquí vamos a ver la cajuela. Aquí vemos la cajuela. Ahí vemos su llanta de refacción. Su gato. Nada más. Tenemos el motor de la unidad. Ahí vemos la batería. Está toda vieja. Ahí vemos la computadora. Aceite de motor. Marca a buen nivel. Su radiador dañado. Ventilador dañado también. Por el mismo impacto. Alternador dañado. Y el compresor también está golpeado en la parte de abajo. De hecho, sí. Excero. Sí. 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 Árbารado. Sí.